¡Fuera! 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 Y como quiere a ti de quiera Desde el que del mundo Cada día si de loca Los Simply Romanes han detenido De lo que quiero no saben De lo que quiere están bien ¡Fuera! 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 Y como quiera que te quiera, que se nota me querida Como estaba mi vida, tu amor se te sorrida Y como quiera que te quiera, que se nota me querida Y como quiera que te quiera, que se nota me querida Y como quiera que te quiera, que se nota me querida ¡Muchas señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias ¡Que se le va a estar aquí! Y el amigo de Recepción Caquil, Salud 6 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!